El destino de su fortuna. ¿Qué quiere decir con eso? Que afortunadamente pudo confiarnos sus últimos deseos a mí y a otros cuatro testigos más. No sé si ustedes saben que una declaración así en trance de muerte es un documento admitido por la ley. ¿Qué importa eso ahora? Hay que suspender la función inmediatamente y devolver el dinero. Está el teatro lleno. ¿Qué remedio queda? Ocúpate tú de eso. Yo no sabría cómo dar la noticia. Está bien. Es curioso que después de muerto Fernando empiece yo a trabajar en su teatro. Espere aquí. Con su permiso, don César, vengo a... Ya me imagino lo que viene a decirme. Acabo de enterarme por el padre. ¿Fue usted el sacerdote que atendió a don Fernando en sus últimos momentos? Sí. Iba de excursión con los chicos de mi parroquia. Ya me lo han dicho en el informe. Un triste caso de los muchos que se dan a diario en las carreteras. El maldito exceso de velocidad. Claro, claro. Todos vamos demasiado deprisa. Lo he sentido mucho, don César. Si necesita algo de mí, me tira a su disposición. Gracias, comisario. Lo mismo le digo, padre. Buenas noches. Muy buena noche. Yo también voy a dejarle. Mañana tengo que madrugar. Me gustaría que me hablase algo más de Fernando. Poco puedo decirle. Pero si quiere, aquí tiene mi seña. Venga a verme, si desea algo. Señor comisario. Perdón, señor comisario. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted dirá, padre? ¿Conocía mucho a don Fernando? Sí, fuimos buenos amigos. ¿Era un hombre cordial? Muy cordial. ¿Sin enemigos? Porque iba a tenerlos. Por lo visto quería mucho a su familia. Su primo César ocupa un importante cargo en esta empresa. No le extrañe. Comenzaron juntos hace años. Ya. ¿Y su otro primo, don Ernesto, también trabaja aquí? No. Vine de vez en cuando, pero nada más. ¿A qué se dedica? No lo sé. Según tengo entendido, hay otro primo. Sí, don Carlos. ¿Y dónde está? Supongo que en Segovia, durmiendo. Ah, vive en Segovia. Desde hace algunos años. ¿Sotero? Casado con Silvia Morán. La actriz que debutaba hoy. Muy interesante. ¿Sabe usted que esa señora no se ha presentado aquí esta noche? No, no lo sabía. ¿Y no le extraña? Sí, es un poco raro, pero las actrices... Oígame, padre. ¿A qué viene este interrogatorio? Porque aquí, según creo, el policía soy yo. Desde luego. Pero a mí también me gusta hacerlo alguna vez. A mi manera, claro. Pues es un juego muy difícil. No se lo recomiendo. Vamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sabes que este curita me resulta un tanto pesado? Por favor, señor comisario. Un momento. Una última pregunta. A ver si es verdad. ¿Está usted completamente seguro de que solo la velocidad fue la causa del accidente? Sí, claro. ¿Usted no? Pues tengo mis dudas. Hay algo extraño en todo esto. Mire, padre, déjese de fantasías. Usted continúe con sus cosas, con sus latines, con su iglesia y deje a la policía con lo suyo. ¿No le parece? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y eso fue todo. Con la policía no podemos contar. Tendría que hacer una denuncia en regla y no tengo pruebas suficientes. Solamente la sospecha de que uno de los tres parientes pudo ser el causante de la muerte de don Fernando. ¿Quieren ustedes ayudarme? Yo sí. Precisamente hoy tengo el día libre. ¿Y usted, tío? Me asusta de estas cosas. Pero no quiero echarme atrás. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vengan conmigo. Vamos a ver qué se le ha ocurrido a este nuevo siglo Holmes. Fíjense bien. Tenemos que averiguar dónde estaban los tres primos en el momento del accidente. Mira, pues es muy fácil. Ni siquiera sabemos dónde viven. Todo está previsto. Anoche al salir del teatro le pedí las señas al portero. Estas son las de don César y estas las de don Ernesto. Yo me iré a Segovia a ver a don Carlos después de grabar los discos. Tendrán que tener mucha discreción para que no sospechen. Estate tranquilo. Me he leído todas las novelas del padre Brown. Y yo las del FBI. Por ese lado no hay peligro. Si descubren algo importante, yo estoy en la sala de grabación hasta mediodía. Bien. Padre Manolo, tiene usted que dedicarme este disco. Me lo ha regalado su hermana. Bueno, con mucho gusto. Cuando vayas por el campo. Gracias a esta canción hemos levantado un nuevo comedor. ¿Cómo te llamas? Piluca Martínez, para servir a Dios de a usted. A Piluca Martínez, como recuerdo de una triste aventura con todo afecto, padre... ¡Vaya! Gracias, padre. No sabe cómo se lo agradezco. Llevo un tocadiscos en la maleta para el bautizo. Y me voy a pasar el día poniéndolo. ¿Te marchas a casa de tu hermana? Sí, dentro de media hora sale una a tocar. Pues déjame tu seña. Por si tengo que avisarte para lo del juzgado. Sí, señor. Calle de los 921. Me gustaría acompañarla, pero hoy no puedo. Me ha salido un trabajo extra. No se preocupe. Yo me las apaño muy bien sola. Todos los hoces son iguales. Hombre, aún hay clase. Gracias. Hasta luego. Adiós, padre José. Adiós. Adiós, Piluca. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la vuelta. No corras mucho. Oiga, señorita. ¿Es a mí? Sí, acérquese, por favor. Perdón. ¿Es usted la hermana del padre Manolo? No, yo soy una amiga. Bueno, ni eso siquiera. Le conocí ayer en un autocar, en la carretera de Segovia. Por cierto, nos ocurrió una cosa muy desagradable. ¿Se refiere al accidente en que murió el empresario Spinoza? Sí. ¿Cómo lo sabe? Yo soy del juzgado. Precisamente vengo por eso. El señor juez quiere hablar con alguno de los testigos del testamento para aclarar ciertos detalles. Qué pena. Pues el padre Manolo se acaba de marchar. Si le sirvo yo. ¿Fue usted testigo? Idónea. Fíjese. Qué interesante. ¿Quiere acompañarme? Es solo un asunto de trámite. Encantada. ¿Con tal de que luego me deje en el autocarro de la granja? Claro que la dejaré. No faltaba más. Voy, cuba. ¿Cómo está? ¡Aquí está el juzgado! ¡Vaya al sitio más raro! Por dentro está muy bien, ya lo verás. Yo no entro ahí. ¡Que salga el juez si quieres! ¡Tú harás lo que yo te diga, monada! ¡Vamos, coge la maleta! ¡Mandanto! ¡Suélteme, que me lastima! ¡Vamos! ¡Yo no entro ahí! ¡Yo no entro ahí! ¡Yo no entro ahí! ¿Podrías decirme si vive aquí don César Espinosa? Sí, en el tercero derecha. ¿Y está en su casa? Sí, ahí tiene el coche. Tiene coche. ¿Y vive solo o con la familia? Solo. Don César Esolte. Muchas gracias. De nada, padre. Buenos días, amigo. ¿Vive aquí don Ernesto Espinosa? Sí, aquí vive, pero ahora no está. ¡Qué mala suerte! Con las ganas que tengo de darle un abrazo. ¿Dónde podría encontrarle? Cualquiera lo sabe. Llegué ayer de Sevilla, ¿sabe? Y estuve llamándole toda la mañana. Pero la telefonista me dijo que no contestaba a su habitación. No me extraña. Salió muy temprano. ¿A qué hora? A eso de las 10. Pues a lo mejor me estuvo buscando. ¿Sabe dónde fue? No, tomó en la puerta un taxi, pero no oí la dirección. ¿Un taxi? ¡Hombre, eso ya es una pista! ¡Gracias, amigo! ¡Muchas gracias! Bueno, ya está bien. No hablemos más de la suerte. Aquí soy yo el que decide. ¿Te enteras? Es el ángel de la guarda... ...de mamita... ...la, la, 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 la... ...y es el ángel de la guarda... ...que la, 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 la... Tú puedes opinar lo que quieras. ¡Va, va! Por encima de todo, ¿te enteras bien? Por encima de todo, está el éxito de la cometa. ¿Qué desea, padre? ¿Don César Espinosa? Sí, pase. Gracias. ¿Qué te ha hecho esa mujer para que así la odie? El señor está hablando con la señora. ¿Señora? ¿Qué señora? Le habían dicho... ¡Uy! Le habrán dicho a usted tantas cosas. Siéntese, siéntese. Gracias. Gracias.